Bienvenidos a RSE TV, soy Alejandro Chang. El tema de hoy es la inclusión laboral para personas con discapacidad. Un proyecto muy simpático, muy bien elaborado por Securitas de Perú. Ha presentado un proyecto que se llama Seguridad Inclusiva. Estamos con Gina Muñiz, el gerente de desarrollo y calidad corporativa de Seguritas en el Perú. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias. ¿Cómo nace la idea de este proyecto? ¿Cuál involucras a un porcentaje de la población que no está bien atendida, como es la persona con discapacidad? Exactamente. Bueno, en realidad nosotros como Securitas, que tenemos una presencia fuerte a nivel global en 53 países, tenemos una política de inclusión social laboral ya de muchos años. Entonces, y dentro de todo nuestro programa de responsabilidad social, uno de los puntos más emblemáticos es este programa que tenemos de personas con discapacidad. Es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. ¿Cómo nace la idea? O sea, ¿surge de casualidad del compromiso de la empresa que es un proyecto a nivel global o es un proyecto peruano totalmente? Bueno, lo que pasa es que nosotros ya veníamos trabajando. Habíamos tenido experiencia ya a través del Banco Mundial, del IFC, del Banco Mundial. Fue una experiencia y cuando terminó ese proyecto, o sea, me encantó y lo adoptamos con otro nombre, bajo el nombre de seguridad inclusiva. Y hemos venido trabajando desde entonces, te hablo del 2005, 2006, con operadores, personal administrativo. Pero, el 2010 exactamente, el CEO de Securitas a nivel mundial me dice, Gina, yo sé que tú tienes personas con discapacidad, ve a Colombia, a Securitas Colombia, que ahí vas a ver tú. Tenemos un cliente que tiene, que estamos brindándole el servicio de seguridad y tiene personas con discapacidad. Ustedes tienen un ejemplo fuerte en el Mega Plaza, ¿no? Sí. Lo lanzaron hace cuatro o cinco años. ¿Cinco años? Así es, el 2010, el 2011, enero del 2011. En cinco años. Entonces, bajo ese esquema, es que una vez que recogí toda la información allá, ya se empezó a trabajar, se hicieron convenios con empresas allá también. Y bueno, traje todo el know-how, ¿no? En realidad, Securitas se invirtió ahí, compró el know-how a Arcángeles, el grupo empresarial de Arcángeles. Es el mismo grupo. Es el mismo grupo. No, pero son especialistas en personas con discapacidad, el tratamiento, porque la idea no es contratar, ay, pobrecito, yo te contrato, venga a trabajar conmigo, ¿no? Y después, pero tienes toda una responsabilidad de traer, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de discapacidad tiene, qué pautas técnicas necesita. Qué habilidades especiales tiene. Qué habilidades especiales, o sea, cuál es su perfil, en qué lo puedo colocar para que no se frustre él ni tampoco la empresa, ¿verdad? O sea, hay toda una responsabilidad, una serie de contas que sí hay que tener en cuenta, ¿no? Y el resultado fue el lanzamiento. Fantástico, porque... En Meaplaza lanzaron el proyecto. Claro, y lanzamos vigilancia como vigilancia inclusiva, porque ahí eran todos vigilantes. Nuestro core business, ¿no? Actualmente es tecnología, pero acompañada de vigilancia física. Entonces, eso nos llevó a preparar a un equipo. Y tu material humano es lo que es primordial, lo que es la empresa. Sí, actualmente... ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes? La planilla es más o menos... El grueso es de 8.500 personas. Sí, más o menos. Sí, es muy fuerte. Sin embargo, hay mucho esfuerzo que hacer, mucho trabajo por parte de los gobiernos que vengan en el país, ¿no? Porque si bien pueden haber puestos de trabajo, podemos conseguir con mucho esfuerzo personas con las habilidades suficientes para... o las competencias para un puesto determinado, falta de medios de transporte... Hay una serie de inconvenientes, sobre todo para las personas en ciberpuedas, ¿no? Es un tema muy sensible porque en nuestro país, según el censo del 2007, tenemos casi 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Sí, además que en primer lugar, personas con discapacidad es todo personal que tiene alguna limitación física, también, inclusive ahora también las personas... y esto es por el pacto mundial, o sea, a través de las Naciones Unidas, ¿no? Todas son personas con discapacidad, inclusive cuando es una fuerte limitación visual, por ejemplo, auditiva... Estamos hablando del 10-11% de la población del país. No, mira, pero fíjate, ese es justamente uno de los problemas, que no hay un verdadero censo todavía de personas con discapacidad, ¿me entiendes? No hay una inversión, no hay una buena bolsa de trabajo, el Ministerio de Trabajo, con el que tenemos una excelente relación, está haciendo grandes esfuerzos, el Ministerio de la Mujer, a través de Conadis, también está haciendo un gran esfuerzo, pero todavía no existen las herramientas suficientes, los recursos suficientes para sacar esto adelante con mayor velocidad y ser más eficientes. Sin embargo, hay una ley que ya nos está pisando los talones y nos está obligando, pero esa ley ya salió antes de tener una buena bolsa de trabajo, antes de saber, conocer cuántos profesionales tenemos con discapacidad, etcétera. ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan, laboran actualmente en Securitas? ¿Y cómo se realiza el proceso de selección? En Securitas tenemos en este momento 33 personas con discapacidad a nivel nacional, o sea, no solamente contratamos a personas con discapacidad en Lima, o sea, sí, es siempre como las operaciones se dan en todo el país, entonces siempre buscamos personas, por ejemplo, en Tacna, en Arequipa, etcétera, ¿no? En Cusco también hemos tenido, en Puno también. Cuando ellos quieren moverse a otra ciudad y mientras tengamos oficina, les hacemos el traslado y siguen trabajando, ¿no? Tenemos 33 con mucho esfuerzo, como te digo, y la selección es bastante... Ellos pasan por la selección normal de toda persona, porque no son tratados desde el momento que pisan Securitas, ellos no son tratados como personas discapacitadas, sino con una discapacidad, una limitación, ¿ok? Entonces, convocamos, trabajamos con las Fuerzas Armadas, trabajamos con el Ministerio, trabajamos con todas las entidades posibles y desde que ellos entran, lo primero que vemos es qué tipo de discapacidad tiene y si su discapacidad se va a adecuar al puesto de trabajo que tenemos en ese momento. Y tenemos una base y nos hacemos nuestra propia base de datos, ¿no? Y pasan, primero que nada, por la misma, por el mismo examen riguroso que todos pasamos y luego, de todas maneras, es evaluado ya si está apto la parte psicotécnica, entonces es evaluado por nuestra terapia. Porque el tema de ellos no es tanto, es una vigilancia de monitoreo, básicamente de inteligencia, ¿no? En donde están trabajando... Es de alerta, observación y también rapidez mental, ¿no? Porque ellos tienen que actuar inmediatamente. Ese actuar... Movilizar unidades. Ajá. Si es una persona con miembro superior, no hay problema, su discapacidad está en el miembro superior, no hay problema. Si es una persona en silla de ruedas, en realidad, si está en un sitio abierto, tampoco tiene problema, porque va a correr en la silla de ruedas, va a arremar más rápido que lo que puede correr a veces una persona. Pero ellos, hay todo un proceso por el cual ellos se van a comunicar, ¿no? Ellos se comunican acá, ya, y mientras ellos van haciendo el seguimiento, y es una combinación de, ya hay un trabajo en equipo con todos los demás. Supongo que también tienes programas internos de socialización con el personal, con todo el personal, de integrarlos a la comunidad. Absolutamente. Ellos, desde que llegan, nunca son presentados como personas con discapacidad. Ellos, cuando llegan, ingresan al trabajo, ya, ellos son presentados como todo. En el equipo nuevo, ellos entran a ser presentados. O sea, y ya las personas, ya están acostumbradas. O sea, adentro hay una inclusión en todos. O sea, todos lo tenemos en el chip, que es lo más importante. Y nada, antes que nos gane el tiempo, quiero cerrar, no quiero terminar la entrevista sin antes que me expliques qué otros proyectos de responsabilidad social se están ejecutando en Securitas en nuestro país. ¿Y cuáles son los pilares que se manejan antes de cortarlo? Pero, de todas maneras, te invito ya desde ya a ampliarla en otra oportunidad a la entrevista. Encantadísima. Sí, nosotros siempre trabajamos bajo los tres pilares de la responsabilidad social, que es el económico, ambiental y social, ¿no? Esos tres pilares. Y sí tenemos otros programas. Todo lo que nosotros desarrollamos generalmente, por no decir siempre, son de desarrollo sostenible, ¿no? Como el de seguridad inclusiva, que además es un negocio, ¿no? Es un negocio inclusivo. Tenemos un convenio con Junior Achievement para los hijos de nuestros trabajadores, para ir por el lado de educación, porque no solamente nos preocupamos por los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Sino que también lo alineamos a los objetivos de país, objetivos de desarrollo sostenible, que es lo último, son 17 principios para cumplir estos objetivos del Pacto Mundial. Y tenemos otros programas como Vía Saludable, porque nuestro personal, nuestro producto, es el factor humano. Sí, pues humano. ¿Ok? Entonces, cuidamos la salud también. Sin salud no hay trabajo. Y bajo ese aspecto, queremos llegar a las familias y a sus hijos a través de buenos hábitos de alimentación para mantener una buena salud con los padres de familia, ¿no? Nuestros agentes que están en zonas muy agrestes muchas veces y para que a través de ellos la familia adquiera también estos buenos hábitos de alimentación, ¿no? Y la educación es un punto muy importante, creemos mucho en los niños. Los niños verdaderamente son el cambio, son los mejores actores de cambio para el futuro, ¿no? Y para culminar, debido a la crisis económica de precios, los metales, porque ustedes están muy ligados a las actividades extractivas, ¿han tenido que reducir su presupuesto de responsabilidad social en estos últimos años? ¿Hemos tenido crisis de precios? Nosotros, la empresa sí se vio golpeada, obviamente, porque esta crisis afecta directamente a la empresa extractiva y a sus contratistas, porque ellos reducen y nosotros también tenemos que reducir. Sin embargo, los programas, ningún programa de responsabilidad social fue excluido, eliminado, eliminado, por temas de... Sí, nos afectó y tuvimos que hacer reducciones en otros aspectos, pero no en nuestros temas de... Curricular o ajustar, ¿no? Ajá, porque además se recuerda que es transversal y trabaja con muchos grupos de interés. Así es, así es. Y nosotros trabajamos con siete grupos de interés, ¿no? Entonces, sí, hicimos nuestras reducciones, pero no afectamos a ninguno de los programas, porque es lo que estamos hablando principalmente de nuestro personal y de nuestros clientes. Muchas gracias, Gina. A ustedes, muchísimas gracias. Ok, bien. Ha sido Gina Muñiz, ella es gerente de desarrollo y calidad corporativa de Securitas. Ya regresamos.